Hola, muy buenas, aquí Casquilla Armas en un vídeo de TCT Equipo en Battlefield 4 y vamos a ir con la F2000, vamos a ver si podemos hacer una buena partida y estamos en frontera del Caspio y a ver si podemos meter caña al equipo enemigo o ellos a nosotros, ya se verá tras el transcurso de esta partida está a la derecha, ahí hay uno tengo algo malo que se llama silenciador, hay que quitarlo porque esta arma la verdad que va mejor sin él aunque no te creas, a veces puede ir bien ¿qué ha pasado aquí? reanimación, por favor no se puede ir por aquí, sí, ¿no? y este me estaba esperando, madre mía, me voy aquí en la basura campeando vale, aquí necesita un buen hombre de botiquín bueno, yo lo he tirado, si no quiero ir a por él no es culpa mía vale, íbamos 8-0 9-0, a ver si podemos estar así un rato ese hombre, uy, no, pensaba que me iba a matar pero no, así me gusta, así esquina uff hostia, la he tirado mal la he tirado como el culo, esa granada vale, voy a ponerme aquí porque si vienen que no me vean ya se tiran para adelante vale vale, muerto, bien, bien, bien ahí me gusta a ver si hay más mira, aquí hay uno este va con un RPG vamos a apuñalarlo se lo merece vamos a curar a nuestro compañero no, 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 no aquí hay uno vale, mierda eso no está hecho de hormigón y no sería, bueno con un subfusil no creo pero con un rifle aún más podría atravesar el hormigón pero bueno, esto es Battlefield aquí con un cuchillo te cargas una puerta al menos y con un desfiliador una valla de madera al menos en el Bad Companion se podía hacer eso vale, vamos a ver ahí hay dos vamos a pasar de él vamos a subir aquí arriba para tener mejor visión aunque espero que no me maten vale, ahí uff carajo vale, ya decía yo que eso sonaba algo raro y era la usas 12 con munición de fragmentación que eso si lo tienes delante huye huye por lo que más quieras y si no puedes pues o estás muerto o si tienes mucha suerte pues te vas ese hombre me está tomando ya las narices si se moviera pues me daría igual pero es que se queda ahí vale, pues vamos a ir a por él a ver cuánto vamos 7-3 nada mal a ver, silenciador por favor fuera no sé cuántas veces lo habré dicho uff vale, a ver muerto, bien vamos a reanimar cuanto antes mejor que estáis viéndome desde ese edificio con una escopeta con munición de fragmentación y no me da buena espina eso vamos a subir por aquí vamos a ir poco a poco míralo aquí está ahora no tenías la escopeta y ha muerto a ese también la verdad es que me encanta este arma sobre todo la mira que lleva de serie a ver si muere bien es un arma en que bueno si sabéis manejarla pues te puedes hacer unas buenas muertes creo que solo la llevo con mira y mira y láser y ya está me parece después lo miramos porque no estoy seguro no creo que tenga ningún ninguna empuñadura vale, con cuidado vamos a reanimar a este hombre con cuidado que va mierda demasiado tarde primero este después este y ahora este hombre en las sombras podemos matarlo sin que nos vea a nadie y ahí tenemos las chapas del compañero enemigo eso no ha sonado muy bien compañero enemigo no sé qué chorras digo ni puto caso por favor no me hagáis mucho caso a veces que digo algo que a veces digo cosas que no sé no ah vale hoy pensaba que me iba a matar no botiquín siempre me equivoco de lado bueno da igual ahora de momento vale ya estamos curados vamos a pedir en munición voy a ir por aquí hola ahí sí vale bien uff solo 6 balas solo 6 balas vale bien bueno bien no pero bien porque me quedaba sin munición y mal porque me han matado pero bueno da igual quería intentar coger esa arma que estaba en el suelo podría haber cogido la del frangotirador pero bueno da igual vale a ver como la llevo ya decía yo daño normal sin acople con bolasher luz mejor pongo esto así puedo apagarlo y no me ven vale bien vamos a ir por este sitio que por aquí a veces hay gente aunque creo que el respawn está en otro lado vale muerto y ese me ha matado no me he fijado hasta que no me estaba disparando vale a ver 19-4 bueno no está mal mi compañero va a morir yo los estoy esperando vale muerto bien bien gracias al compañero por ayudarme vale bien está muerto supongo voy a quedarme aquí voy a ir a recargar y a curarme un poco vale vamos a coger munición de este hombre gracias y muerto ala más mun... más... más vida por aquí siempre me equivoco como siempre voy con el apoyo pues siempre digo munición o intento decir munición yo con el médico voy muy poco la verdad por no decir casi nunca lo cojo muy pocas veces siempre es cuando mi equipo necesita un médico y no hay ninguno y yo me pongo y me hago puntos 22-5 veis por ejemplo ahora aquí no hay ningún médico bueno sí que hay ahí hay uno pero me parece que no haga nada me gustaría saber lo que tiene puesto en los objetos especiales si botiquín y desfibrilador o lanzagranadas y lo otro ahora no me acuerdo que hay a ver se muere con cuidado están por ahí por la izquierda ese va con el arco con lo que me costó a mí sacarme el maldito arco van ponen un mapa gratis y bueno solo hay que ir a una zona y ala lo coges y ya lo tienes con lo que me costó a mí hacer lo de coger la chapa coger no sé qué uff mucho rollo hice yo para conseguir el arco y después sacan el mapa ese que no me acuerdo cuál es ahora no me acuerdo cómo se llamaba el mapa pero era gratis lo sé y lo sabéis vosotros que hay algunos mapas gratis no sé cuál de ellos es ya digo yo que no me acuerdo del nombre vale siempre se mueren cuando les voy a reanimar esto cómo puede ser posible vale otro venga nada ya pasó de reanimar al final vale este hombre vale nada este pensaba que era enemigo ah este sí bien este es enemigo muerto ahí va el hombre que antes estaba campeando seguramente espero que no sea él vamos a meternos por aquí vale bien a la derecha mira está muerto vamos a asomarnos por aquí a ver si vemos algo espero que no me vuelen la cabeza que eso es muy típico de mí que me asomo y ahí boom en la cabeza mira lo que decía yo what madre mía no sé si tendría en línea de visión para matarme bueno da igual no me voy a quejar tampoco así acaba esto ya una baja y el Lara a ver a la derecha a ver si me la puedo hacer yo no tu equipo ha ganado hemos quedado 100 a 68 una muy buena partida y ya sabéis si os ha gustado un like y un favorito es que ayudan un montonazo si no es así ya sabéis un no me gusta no pasa nada de los errores tengo que aprender y ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós a a a a a la a Gracias.